Es un atelier de arquitectura. Es un lugar creativo para gente creativa como tú. Qué bueno. Y tú que vienes con tus notitas a hacer aquí, no sé. Bueno, es papel para guardar el chicle. Y me estaba dando cuenta que no tengo pañuelo. ¿Quieres un algo? ¿Estás bien? ¿No te importa si me suelo con la camisa? No, no te da igual. Perdona. Podría haber traído un pañuelo también. Podría haber sido la opción. Le da más carisma a la revista. Bueno, bienvenido. Otra de las partes por las que te decía lo de los cajos es porque es cuando eres muy consciente de si estás hablando aquí o estás hablando aquí. Porque como no estamos micrófonados... No te entiendo lo que me dices. Vale. Como al tener los cajos, tú sabes si estás hablándole al micro y se escucha tu voz. Bueno, tú me dices. De momento se escucha. Bueno, bienvenido, tío. Empecemos por una bienvenida. Gracias por venir, tomarte el tiempo de venir. Sé que tienes actuación además ahora en el video de Space. ¿Puedo decir mi nueva catchphrase? Claro. All right. Es que es tan guay para empezar, ¿no? ¿Quieres hacerla ahora como... ¿Sí? Es un poco... ¿Quieres hacerla como más...? Cuando me digas. Vale, a ver. Estamos... Mira, vamos a hacerlo a la cámara de allí, ¿vale? Sí. Uno, dos, tres, ya. All right. Soy Ignato for Right. Perfecto. Hemos empezado oficialmente. Ahora ya está todo. ¿Estás en el video station ahora? Nada, como dentro de una hora y media o una cosa así. Sí, ahora actúo. Actúo ahí todos los ruedas. ¿Y qué tal, tío? ¿Es como tu casa este sitio que siempre estás actuando? Es el sitio donde me has actuado, la verdad. Pero no solo... Quiero decir, todos los compañeros de que empezamos juntos, cuando se pusieron a poner de moda los monólogos, así a partir del año 2000, por ahí. Es que el video station fue de los primeros sitios en Madrid que empezó a programar comedia con regularidad. Y prácticamente tienen actuaciones ahí todos los días. Joder. ¿Fue el primer? Sí, 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 sí. Yo creo que ha sido el sitio que más se ha mantenido a lo largo de todos estos años. Y no solo en Madrid, sino, te digo, a nivel nacional. Nosotros estamos muy agradecidos con ellos porque desde el primer momento que fuimos a decirles, hey, queremos hacer esta movida. Y nos dijeron, adelante. Sí, la verdad que es muy guay, es Jorge y toda la gente que trabaja ahí. Y es un sitio pequeñito, tienen como esa sala como para 50 personas al fondo del bar. Y ahí la verdad es que todos los cómicos hemos actuado ahí. Desde toda la gente de Laura Chalante, Dani Rovira, por decirte los más conocidos, pero todos en general. A mí me parece algo, cuando veo esto como... Yo te vi el otro día en Barcelona, cuando fuiste... Bueno, el otro día. Hace unas semanas que fuiste allí. ¿En el bar? ¿En el bar? ¿En el bar? ¿En la sala de bar? Sí. ¿Qué tal? Estuvo guay, tío. ¿En serio? A mí me gustó. ¿No iba muy borracho? Eso lo sabrás tú, tío. Es que yo creo que son esas cosas que las notas. Me interesa saber tu punto de vista. Yo salí preocupado. ¿Qué var? O sea, hiciste dos horas, ¿eh? Sí, sí, pero... Y dos horas en las que la gente se estaba cagando risa todo el rato. Bueno, bien. O sea, yo creo que eso es de... Es que además... Yo creo que me notaba como muy cansado. Sí. Porque entre eso. Y borracho. Como que venía muy machacado. Entre la bebida y las vacaciones de Navidad. Pero no se... O sea, fue aceptable. No fue cojonudo, tío. La gente salió... O sea, se puso de pie la gente cuando te... Bueno, la gente es muy amable. Claro. Pero eso es... Se puso. Esa frase, tío, es frase típica de algo que hemos hablado mucho aquí con otra gente, que es el síndrome del impostor. La gente es muy amable. Es la defensa de quién padece el síndrome del impostor. Que es el hecho de... No es que yo sea tan bueno, es que me tratan bien. O lo hacen para que no me sienta mal. ¿Tú crees que comulgas o que sufres esta patología rara? Hombre, es como una cortesía, ¿no? Ser humilde. Pero aparte de eso... Yo sí que... O sea, aparte de eso, que te entiendo de tus motivos y posiblemente algo de eso haya, sí que creo que la gente es amable en el sentido de que... En el fondo, dedicarse a esto es más fácil de lo que parece. Entonces, la gente pone mucho de su parte. Entonces, tú simplemente tienes que dejarte llevar. La gente es muy amable en el sentido... O sea, como para quitarme mérito yo. Pero también porque de verdad pienso que un tanto por ciento muy importante recae en sus manos. Para bien, ¿sabes? Yo desde luego nunca le echaría la culpa al público si una actuación sale mal. Siempre es culpa mía. Pero el público te envalentona y le cuesta muy poco hacerlo. Enseguida está aplaudiendo, se está riendo. ¿Sabes? Al fin y al cabo ha pagado un dinero y quiere amortizarlo. ¿Has sido siempre esa tu experiencia con el público? ¿La gente ha sido amable? Yo siempre parto de eso. Pero es verdad que ahora la gente quizás me conoce más y aparte de amable tienen un contexto. O sea, la gente siempre es amable, pero ahora además tienen un contexto. Y la gente ya sabe que se puede esperar si me va a ver. Entonces ya no se dan malentendidos como antes era más habitual. ¿Cómo de habitual? Bueno, había... En el mismo Bill Station, por ejemplo, hojas de reclamaciones. Gente que se iba a ver a lo habitual. Hojas de reclamaciones en plan de quiero mi dinero... Sí, consideramos que el Bill Station ha anunciado este espectáculo como comedia. Consideramos que lo que hace esta persona no se puede considerar comedia. Por lo tanto, el Bill Station ha incurrido en publicidad engañosa. ¡Guau! Ese tipo de... Gente que se iba siempre a ver a lo habitual. Y formaba parte de lo que era esperable. Y gente que me esperaba pegarme, se dio el caso, pero no era tan habitual. Lo has estado como, no sé, activamente formando parte de otras formas artísticas porque veo mucha performance o como algo muy expresivo o poético, físico, dentro de lo que haces, de alguna forma. Como que hay elementos de repetición, hay elementos de sorpresa. No es el stand-up al uso. Sí, como que parece que he estudiado. ¿Quieres decir? Sí, me parece. Que parece que... Que parece que he estudiado algo, ¿no? Que tienes ahí un diploma de algo. ¿Cómo te dice? Este pavo... No sé, pero ¿has tenido más contacto? La verdad es que no, la verdad es que no. No he estudiado nada que tenga que ver con el teatro, ni con la poesía, ni con... Bueno, las artes escénicas. Bueno, hice Imagen y Sonido, que se llama ahora Comunicación Audiovisual. Fue la carrera que estudié aquí en Madrid, en la Universidad Completense. Pero la verdad es que nunca me dediqué a eso. Terminé la carrera y estaba un poco colgado. Trabajaba en Pizza Hut, en esa época. Y con un colega me fui... Abandoné eso, que tampoco cuesta mucho abandonar Pizza Hut. Sí. Y me fui a Londres. Sí, te lo escuché esto con Ivar, ¿no? Que ahí empezaste a ir como cliente habitual al bar y todo el rollo, ¿no? Que te iban sacando... Sí, sí, sí. Ahí empezaste. Pero sí, digamos que mi escuela, quiero decir. Empecé a... Viendo a cómicos, yo me empecé a acostumbrar a ponerme en ese lugar. Como a imaginarme yo haciéndolo. Como una fantasía. O sea, porque en el fondo siempre pensé que me faltaría coraje. Pero a lo mejor inconscientemente llevé mi vida a una especie de callejón sin salida en el que entonces ya no me costó tanto dedicarme a esto. O sea, si consigues que tu vida sea lo suficientemente de mierda... Como para que cualquier paso sea mejor. Claro, y yo creo que pasan los años y creo que a nivel inconsciente quise hacer eso. Bien. No fue premeditado, pero inconscientemente a lo mejor. Pero aunque no sea como formación, eres consumidor de diferentes tipos artísticos y te llama la atención cuando hay un arte que, sea de donde sea, parece que expresar algo... Me llamó la atención en el sentido de... Antes dijiste el síndrome del impostor. Yo me identifico más con el síndrome del ladrón. Vale. O sea, en el fondo nosotros no somos estudiosos. Para eso están otras disciplinas. Tanto filosóficas como artísticas también o científicas. Hay gente que le gusta un tema y profundiza. Los chamanes... Entre los que me incluyo. Los chamanes no estudiamos. Los chamanes cogemos cosas y nos apropiamos de ellas. Vale. Nos apropiamos de ellas y las utilizamos. Ok. ¿En qué te situra, chaman? ¿Por qué este término? ¿Te ha venido ahora o sabes que no tienes...? Creo que es lo más apropiado si nos referimos... Si hablamos de la comedia... Este es Jack Sparrow. Este es Jack Sparrow, sí, ahí afuera. Además se parece el cabrón. Sí, sí, bueno. Si hablamos de la comedia desde un punto de vista antropológico me parece lo más apropiado. Quizás fueron los primeros cómicos. O sea, no solo comedia, sino más cosas, ¿no? Él también era un mago, un chamán. En cuanto a maestro de ceremonias. Un maestro de ceremonias también. O sea, agrupaba dentro de la figura del chamán muchas disciplinas que a lo mejor luego se desgregaron. Pero, por supuesto, yo creo que el primer cómico fue un chamán. Empezó a usar esto para que entraran bien las cosas. En plan, bueno... O sea, como comedia en plan hacer reírme. ¿Hablas? Sí, 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 sí. Como el encargado de contar historias o en el fondo... En el fondo, ver las contradicciones que hay dentro de un ser humano. Si medimos, si consideramos un ser humano como la distancia que hay entre lo sublime y lo absurdo. Es una dualidad humana. Lo sublime y lo absurdo, el cielo y el suelo. Estamos como ahí a medio camino y la comedia en concreto y en la época primitiva entiendo que los chamanes eran los encargados de hacer conscientes las incongruencias o las incoherencias que había ahí dentro y que daban lugar a efectos cómicos como un fenómeno cósmico continuo. O sea, la comedia la entiendo como un fenómeno cósmico que existe en el universo. Y nosotros simplemente la canalizamos... Nos costaría entrar en contacto con la comedia más tiempo del que es saludable. Porque te cambiaría. Porque sería... Es como tocar un fuego. Es como una fuerza... Es sí, claro, totalmente. Está más allá del bien y del mal. Podemos acceder a eso de una manera muy tangencial o indirecta. Entonces un chaman abría esa puerta, digamos. Era el guardián de esa puerta de la comedia. ¿Y ahora lo tiene el cómico para ti? Está valido. O entre otros. Esa función residiría en un cómico. Un cómico como alguien outsider. O sea, como alguien que señala cosas de las que cree que no forma parte tanto como los demás. Es la zona del clavo, totalmente. Un cómico nunca debe formar parte de nada. Bueno, Groucho Marx lo explicó muy literalmente cuando dijo nunca formaría parte de un club que me admitiera como miembro. Exacto, sí, sí, sí. En el fondo es una frase clarividente. Porque un cómico exactamente es eso. Nunca debe... No solo no debe pertenecer a ningún grupo en particular. Porque entonces estaría continuamente cayendo en la tentación de utilizar la comedia como una herramienta. Para... A favor de su ideología. Y de su beneficio. Entonces, desde el momento que empiezas a utilizar la comedia como una herramienta, estás bastardeando la comedia. Porque la estás utilizando desde un punto de vista instrumental. Y la comedia es mucho más que eso. Es decir que, por ejemplo, si tú dentro de lo que es el humor político te declinaras únicamente en criticar a un bando, estarías instrumentalizando la comedia. Y tú miras esto y estoy instrumentalizando la comedia por un lado y siendo muy ingenuo por otro. Porque ni siquiera pretendiéndolo lo vas a conseguir. La comedia te va a explotar en las manos. La comedia es un mono con una pistola disparando en muchas direcciones. Nadie es capaz de controlar esa fuerza. Pero es muy presuntuoso y muchos cómicos caemos en la tentación de utilizarla. Un cómico nunca por formar parte de nada y menos de la sociedad. Pero se puede. ¿Eh? Sí, y se puede. Hombre, hay casos románticos. Por ejemplo, los casos de los cómicos de la legua. ¿Te suena? Me suena esto. La gente que iba de pueblo en pueblo. En concreto, en el siglo XVII eran estos cómicos que entretenían a la gente de la ciudad donde iban a actuar. Pero no se les permitía dormir dentro de la ciudad, sino al menos a una legua de distancia de la ciudad. No son preciosos. Sí, de hecho, está el concepto del barco de los locos de Foucault. ¿Sabes esta movida? Que antes cuando no habían manicomios ni nada, cuando se juntaban muchos locos en una ciudad, los metían en un barco medio jodido y los tiraban a la mar. Y en parte, muchas veces metían a los bufones y a la gente de movimiento en el barco de los locos. Qué bueno. Entonces, sí, era gente que ya denotaban fuera de la sociedad, desde la sociedad. Sí, porque no es conveniente. Pero si te fijas, volviendo al tema de los chamanes, que luego también derivaron en sacerdotes, siempre tienen que tener algo que no forme parte de la sociedad. ¿Hay algo de cómico en un sacerdote? Y al revés. ¿Hay algo de... En el horario o en el... Es que partimos de la misma raíz. Es como un ser biológico que tiene el mismo antecesor. El mismo DN, ¿no? El mismo DN, un poco. Porque también un sacerdote, a su manera, tiene que hacer cosas para no formar parte de la sociedad. Hostia, claro. El celibato es una de ellas. No, la pederastia quizás sea otra. Se ven abocados. Ya quisieran ellos no ser pederastas. Pero... Ojalá. Pero en la naturaleza de su oficio. Y el título que yo del show que te fui a ver, La comedia salvó mi vida, ¿tú crees en esta frase aplicada a ti? O sea, la comedia salvó tu vida. Bueno, como te decías antes, con toda la experiencia de Londres, que mi vida estaba en Lucas y José Salida, se puede decir incluso eso, ¿no? Que la comedia fue como una... Algo a lo que agarrarme para mantenerme a flote. ¿Tú crees que serías como esta peña en plan que si Sherlock Holmes no dedicara su intelecto a resolver crímenes, los estaría haciendo? Entonces, si tú no tuvieras la comedia para poner ahí todo esto, igual serías el concejal de Vox o te habría sido alguna movida. No, no, no tengo ni idea. O sea, la verdad es que a veces me pongo un poco triste de pensar que hubiera sido de mí. Pero no, igual hubiera encontrado algo, no sé. Y tú ves, esto que salió, y lo vi al menos en la serie de Fin de la Comedia, de la que quiero que hablemos a un rato, pero el afán este de comprar libros y de tener libros y tal, ¿esto es algo real de tu vida? O sea, como tienes, compras muchos libros... No los leo, pero los compro. ¿No los lees? Me gusta tenerlas. No sé, me gusta... Lo que decía antes, un cómico no neces... O sea, un cómico. Para leerse los libros ya hay otro tipo de personas. A mí me basta con abrirlo, ver una frase que me gusta y apropiármela. No necesito más. Me ha cambiado la vida este libro. Claro, claro. Y te lo podría decir muy convincentemente. Que a lo mejor no necesito leer los libros. Igual no necesitas leer una película. Pero alguno sí que tenerás, ¿no? Me leí uno, La conjura de los necios, que fue el primer libro que leí. Y fíjate, me apropié hasta del nombre del protagonista, que es Ignatius. Y por eso me puse Ignatius. En el fondo estás robando todo el rato. Pero ¿hay alguna forma de crear y que no sea robar? Se suele crear por analogía. O sea, tú ves algo que te gusta e intentas parecerte a eso. Bueno, es saquear, pero como el que coge setas por el campo y luego, a través de algún tipo de alquimia, hace alguna receta médica o algún veneno. Y este, el personaje de Ignatius, bueno, hay una parte, ¿no? Nacho será una parte de Ignatius. Hay otras partes en las que no serás tanto tú en tu vida cotidiana, ¿no? Hay una fuerza destructora muy heavy en tu personaje escénico o público de Ignatius, ¿no? Pero esta destrucción, lo que quiero saber es a qué responde. ¿Es destrucción por punk, fuck the system, a la mierda, o es destrucción por ver qué pasa si trasgredo cierto límite que no se podría trasgredir? ¿Entiendes? Es como, es un explorador. No es muy consciente, o sea, no es muy premeditada esa actitud, pero sí que existe. O sea, porque yo cambio mucho estar arriba, fuera del escenario. O sea, fuera o dentro del escenario. Sí, bueno, aquí estamos hablando, con tu personaje escénico sería más complicado hablar, estaría encima de la mesa. Claro, claro, sería más complicado. Entonces yo, de alguna manera, ahí me siento, lo veo como un refugio. ¿Sabes? Por eso, mucha gente me pregunta, joder, ¿y un día que te encuentras mal a nivel personal, no es muy complicado subirse al escenario? Y para mí es todo lo contrario. O sea, mis mejores actuaciones suelen ser cuando de repente me ha pasado algo grave que yo personalmente estoy tocado. Y de repente el escenario funciona como si fuera un refugio y ya no te acuerdas de nada. Y te sientes ahí libre por un momento. Bueno, te sientes libre desde tanto y... O sea, siempre aclarando que la libertad como un espejismo, ¿no? Porque luego vuelves a bajar del escenario. Pero con la ayuda de la gente consigues transformar ese espacio como un espacio de libertad, un fantasma de libertad, un espejismo de libertad. Como que ahí, arropado por esa gente, te dan ellos, a través de algún mecanismo atávico, todos entendemos que la gente te da la potestad de comportarte de cierta manera. Y ellos sentirse libres a través de ti de una manera vicaria. Entonces, un cómico es un siervo en ese sentido, ¿no? La gente te utiliza... La gente que desde la sombra se siente muy cómoda, pero te utiliza a ti como extensión suya para explorar esos límites. Por eso los límites... Yo estoy súper a favor de los límites de la comedia. Es más, no lo concibo de otra forma. Yo creo que cuando uno sea más consciente de dónde están los límites, más interesantes son tus movimientos. Porque si todos somos conscientes de dónde está el límite, más claramente se verá el equilibrio que eres capaz de hacer sobre ese límite, como si fuera una cuerda de un funambulista, ¿no? O algo. En cambio, si los límites están borrosos, nadie sabe dónde darle mérito a algo. Es como si tú tuvieras la escena esta de Chaplin en patines, en el centro comercial. ¿Sabes? Que hay una escena como que está... Se acuerda en un centro comercial. No me acuerdo qué película era. No sé si es en el UCE de la ciudad o el chico. Creo que era el chico. Se acuerda en un centro comercial, ¿no? Y ahí está con patines, en la planta superior de juguete. Pero está como con una venda y con patines. Y hay un momento que está aquí el borde, que está en construcción de la planta de abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Si no estuviera en ese borde, bueno, pues es un pavo patinando. Sería una maniobra más. Exacto, pero al saber dónde está esto y estar a punto es como... Exacto, es totalmente eso. Ahora entiendo el valor de lo que está haciendo. Gracias por explicarlo mejor. No, pero es una analogía. La conciencia de dónde están los límites es lo que le da emoción a todos. La muerte es un límite. Entonces la vida sería muy distinta si no tuviéramos el límite de la muerte. ¿Qué crees que cambiaría si de repente... Pues no, no sé. A partir de mañana nadie se va. Sería difícil de imaginar, pero yo creo que sería peor. Yo creo que sería peor. En plan, dejadez y... Pues igual nos da por ahí. No sé. Imagínate, si tú le pegas un tiro a alguien y no se muere... Es en plan... Estás gastando dinero. Cambiaría mucho la historia. Es jodido. Pero sí, la verdad que la... Ahí la sensación que tienes es de un fantasma de libertad y como si hubieras creado una ciudad aparte de la civilización. De repente, con la ayuda de la gente, has creado una ciudad que se rige por sus propias reglas. Y te dejan decir cosas de cierta manera comportarme de una manera muy faltosa con la gente, pero todo el mundo entiende de qué va la película. Entonces, te sientes muy bien cuando sales bien. Es una movida que yo veo que es... O con tu trayectoria, o lo que yo he podido ver de tu trayectoria, que es... ¿Sabes cómo...? Lo analizo con el grupo de amigos, ¿vale? En todos los grupos de amigos tenemos a alguien que es esa persona que... Todos nos reímos de los chistes porque todos entendemos el contexto en el que se han creado esos chistes porque llevamos 15 años de relación. Entonces, si estamos en una cena, esta persona va a hacer un chiste del que todos nos reímos, pero si viene alguien de afuera no va a entender o no se va a poder reír, ¿no? Claro. Entonces, hasta que tú, como cómico, no llegas a que la gente entienda cuál es tu contexto y tu realidad, no puede llegar a entender tu humor, con lo cual no puede llegar a reírse de ti. Por lo que te decía al principio, ¿no? Que es importante ese contexto. Cuando se da ese contexto, todo el mundo sabe mejor a qué atenerse. Claro. Entonces, lo que quiero preguntarte es cuánto costó para ti que se creara este contexto en el que tú entras en un lugar y la gente más o menos ya sabe lo que se va a esperar. Bueno, pues ya llevo casi 20 años. Pero ¿cuándo fue que empezaste a sentir ese arropamiento desde el inicio? En plan, me vale, aquí ya está. Fue muy paulatino, no te sabría decir un momento. Pero sí, bueno, poco a poco la verdad es que eso ha ido mejor. Por otro lado, también se pierden cosas, ¿no? Ahora lo de chupar personas es que es muy bonito que haya gente que eso ya es algo consabido y ellos mismos admiten que había, no sé si decir fantaseado, pero esperaban que eso pudiera darse dentro del show y mucha gente sale, pues, bueno, pues nada, perfecto, ya se están quitando ellos la camisa sin yo decirles nada, ya todo va rodado. Es un protocolo. Sí, sí, sí. Y bueno, eso tiene su encanto porque todo el mundo como que contribuye, ya es algo colectivo, pero en el mismo Bill Station, por no salir de ese local, yo me acuerdo de pedir la ayuda de la gente para llevar a una persona contra la pared y sujetarla para chuparle los pezones. Es más violento, pero también tiene su encanto. Y el rey me dijo, un cómico con el que, bueno, creo que está hablando con Moraño, el otro día en un bar y tal y igual, me dijo que alguna vez ha salido de un bar por la policía. ¿Yo? Sí. ¿Alguna vez te ha sacado la policía de una actuación? En concreto una. Sí, 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 sí. Una fue la más reseñable por todo lo raro que acompañó ese tema. ¿Se puede contar o no? Sí, sí, sí. Lo cuento. Joder. Por eso te lo pregunto. Esto fue en otro local donde solíamos actuar en aquella época de Malasaña, el Triskel, una cerveza. Sí, perfecto. Tilso, ¿no? Donde está, al lado de Tilso de Molina. No, no, no. Está al lado de Tribunal. Al Tribunal, perdón. Sí, sí, sí. Que no soy de aquí. Sí, sí, sí. Y teníamos allí un comedy, una especie de comedy club. Algo que ahora, en Barcelona también, pero en Madrid es una locura. En Madrid hay... Hay dos millones. Los siete días de la semana cada día puedes ir a dos, quizás. Sí. Entonces los open mics se están poniendo muy de moda. Nosotros fuimos los primeros que hicimos un open mic cuando se puso... Estábamos muy orgullosos de eso, la verdad. Empezamos aquí en un sitio que se llamaba el Handyman, otra cerveza irlandesa en la Plaza del Carmen. Cuando ese sitio lo cerraron porque era un after los fines de semana y un día hubo una movida y la policía cerró ese local. Nos mudamos al Triskel y estuvimos allí otra temporada haciendo esa especie de comedy club. Vale. Y en una de ellas coincidió que era y no vinieron muchos cómicos. De hecho, esa noche solo estábamos otro chico y yo. Y había... No estaban los habituales del bar porque como era Halloween todo el mundo estaba muy de fiesta. Había un grupo de skinheads que en Madrid en los 90 y casi era más habitual pero en los 2000 no era una cosa que se solía ver habitualmente. Claro. Pero entró un grupo de skinheads muy borrachos y uno en concreto iba por mí, se subía al escenario, me empujaba, cogía el micrófono, empezaba a decir sus mierdas y yo perdí también los nervios y empecé a empujarle yo también y a pegarnos, pero a pegarnos los dos de la gente separándonos, pegarnos, pegarnos. Y yo seguí con la actuación. Todo el mundo un poco sin saber qué sucedía porque yo después de pegarnos sobre la marcha ya estaba actuando, o sea, no hubo ahí ningún parón por medio, sino que estaba pegando poñetazos a alguien y acto seguido me incorporo y sigo actuando. con las manos llenas de sangre y continúo con el micro. Entonces este chico nos separaron y subió a la planta de arriba del triskel donde estaban sus otros colegas y el encargado del bar llamó a la policía, llamó a la policía porque vio que era skinhead, llegó el grupo centauro de la policía que es un grupo que viene con cascos y con porras, el grupo especializado en tribus urbanas se posicionó por toda la calle San Vicente Ferrer en las esquinas, es como el dispositivo mientras yo seguía actuando en ese sótano toda la calle estaba ocupada por policía y mientras la policía llegaba el dueño del bar pegaba la oreja al grupito de skinhead un poco para enterarse a ver de qué podía ir la movida y escuchó la siguiente frase que es la frase más loca y el tío fíjate que han pasado años seguimos recordando esta historia y me seguía jurando que esa fue la frase que escuchó y al skinhead que yo le pegué y él me pegó a mí con el que nos pegamos les estaba diciendo a sus compañeros al que hay que meterle como organizando que me vinieran todos a pegar en grupo dice al que hay que meterle es al que tienen la barra muy grande y las gafas así tipo culo de botella y el otro skinhead le responde ah o sea que el tío además va de loco de las coles claro el loco de las coles era el personaje que yo hacía en aquella época en la hora chalante en la hora chalante y de repente se cruzaron esas dos líneas espaciotemporales entonces era muy curioso que su compañero no estuviera ya tan preocupado porque le hubieran estado pegando a su amigo skinhead sino que en ese sótano hubiera un impostor suplantando a su admirado loco de las coles vamos a pegar a este impostor sí 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 y entonces llegó la poli o sacó a todo el mundo llegó la poli se disolvió un poco todo al final no pasó gran cosa tú seguiste actuando se vio la poli llegó hasta donde yo estaba para desactivar el show y bueno todo el mundo se disolvió pero en un ambiente de silencio absoluto porque cuando entran la policía con los cascos y las porras como que todo el mundo se sintió muy bueno no sé si decir atemorizado pero todo el mundo enseguida se quedó en silencio ¿tú tienes atracción o algún tipo de recuerdo romántico de este tipo de momentos y cuando suceden? hombre no te voy a decir que no siento determinado gozo al recordarlo porque en el fondo es que en el fondo siempre te mueves en la duda entre vivir ciertas cosas que igual no son agradables o tener una algo que contar claro es que claro es como si vas a un viaje yo si vas a un viaje y todo sale bien es en plan ¿qué tal en Amsterdam? bien esas historias al final son las que quedan yo no soy gay pero me comería una polla me comería una polla solo por contarlo tiene fácil solución esto aquí somos dos no sé luego lo hablamos como un extra los créditos hay una expresión ¿cómo se llama? yo comentando ¿no? el audio el comentario mío contándola el sabor hay una frase que has usado antes y que con una expresión y que la he escuchado también en Petróleo en las canciones que son de Fantasma de la Libertad es una película de Buñuel realmente Fantasma de la Libertad una de las últimas que hizo hostia no lo conocía yo debería otra cosa de la que me apropio sin estudiar no tan mal pero ¿cuál es el valor que tú le das? es esto que me decías es el donde proyectas como es el cómico donde proyectas lo que tú no puedes hacer los límites que no puedes transgredir y esa especie de y la gente también no me refiero a que sea mérito mío solo sino entre todos porque es verdad que ese espacio se crea con la dinámica que hay o el vínculo o la complicidad en el fondo la relación que existe entre la gente que está alrededor observando a alguien que está en un espacio determinado llamado escenario y esto es quizás de las cosas más antiguas a las que un hombre a las que el ser humano se haya podido enfrentar ¿sabes? es una cosa muy antigua es como rápidamente eso funcionó no sé cuándo surgió exactamente pero de repente esa fórmula de mucha gente alrededor viendo alguien viendo algo casi a alguien que estaba en medio en un espacio ahí en medio resolvió muchas cosas como esa puesta en escena de repente se volvió catártica 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 no sé algo resolvió algún problema que estaba ahí en el aire pero a nivel histórico por ejemplo esa figura no sería el héroe en plan como que todos como sociedad durante generaciones estamos alrededor de esta figura que se supone que significa un valor al que llegar existen los héroes pero no veo que sea exactamente lo mismo veo el héroe más dentro de una historia una narración un poema épico o sea la figura de un héroe que se enfrenta a cosas y que al final aunque sea de una manera trágica saca algún tipo de enseñanza que le hace más fuerte no existen esas narraciones esas historias pero lo distinguiría no me siento como un héroe ahí bueno no decía tú en ti mismo sino como la imagen o sea es lo que te digo el que haya alguien que ya no solo es en el momento en el que está sucediendo porque eso trasciende la memoria de la gente entonces si alguien hace algo en un momento que está empapado de una emoción concreta esa emoción transciende la memoria de la persona más allá del acto que ha hecho en plan de este tipo hizo esto y yo esto lo considero valiento lo considero algo memorable entonces eso es lo que te digo que a nivel histórico hacen falta también esos referentes de hostia esto es algo a lo que aspirar esto es algo a lo que no esto es algo a lo que me alegro que haya existido aunque yo nunca sería capaz de hacer eso porque me da como que sirve para mover tu tu balanza de valores de alguna forma y tener referentes sí hombre yo no te voy a negar que en mi caso personal yo sí que veo como héroes tienes razón a cómicos a los que admiro y en el fondo una cosa muy humana es el miedo de las emociones más fuertes que hay totalmente y pienso que lo contrario de la risa no es el llanto como se suele decir a veces sino que es el miedo o sea realmente lo que disuelve el miedo es la risa claro si puedes reírte de algo sí 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 el miedo desaparece entonces en ese sentido se puede hablar de héroes en el sentido de que se enfrenta a algo que da miedo ¿sabes? de expresarte de una manera distinta a como es digamos una convención social sentirse fuera de un grupo son cosas que nos dan miedo pero simplemente salir al escenario por eso yo pensé que nunca reuniría el colaje suficiente porque las sensaciones de miedo sentirte ahí delante de todo el mundo teniendo que entretener en el fondo te sientes miedo de no saber qué hacer ni qué decir entonces en el fondo te enfrentas a eso y continuamente la sensación que tienes arriba del escenario es de estarle ganando tiempo al miedo le estás ganando tiempo al miedo sabes que todo se puede venir abajo en cualquier momento pero si tú sigues cierto ritmo el público te acompaña con sus risas y tú sigues contando cosas graciosas ahí te sientes protegido pero sabes que si ese ritmo se rompe de alguna forma el miedo recupera terreno entonces siempre estás en riesgo en ese estar arriba en un escenario es como una lucha permanente contra el miedo ¿y ese ritmo es algo que solamente a fuerza técnica puedes aprender o es como el embrague del coche que eso que te dicen tú ya sabes cuándo estará ya sabes cuándo por intuición yo creo que se puede todo el mundo que se quiera dedicar a esto en el fondo lo más necesario para dedicarse a esto es estar flipado en el sentido de que de que te obsesiona esto y lo quieres hacer como algo personal y lo tomas como un desafío yo pienso que un cómico un cómico es una persona a la que le cuesta más que al resto de la gente hacer reír entonces como tú ves que tienes esa carencia ves que hay gente que de una manera muy espontánea y muy natural tiene soltura para ser gracioso para tener gracia y esa gente ni se lo plantea porque lo tienen por naturaleza a ti te cuesta más hacer eso tú lo valoras mucho pero ves que te cuesta entonces te lo tomas como algo personal y te lo llegas a tomar en serio el empeño y el esfuerzo de conseguir hacerlo como una satisfacción tuya personal decir hostia fui capaz de conseguirlo entonces el cómico o es alguien que sabe que le cuesta más esfuerzo que al resto pero se empeña en hacerlo te voy a hacer un paralelismo con una anécdota tuya que te he escuchado también hace poco porque he escuchado cosas tuyas que es la de cuando el bullying y que te hacían bullying y que hasta el día ese que te plantaste y empezaste a caminar mientras que te tiraban piedras esta parte es un poco eso también el vencer el miedo el decir ¿sabes? o sea vale un poco para todo ante la vida una vez que vences el miedo a que te vayan a hacer daño y aceptas que eso puede suceder ya tienes una forma de enfrentarte a ello o ya lo desactivas de alguna manera no sé sí por hacer una comparación del bullying con por hacer una comparación de este acto porque lo que yo veo es claro tienes que imponerte de alguna forma tomar esa determinación claro sí sí lo veo por ejemplo más que nada en tu comedia tío que pienso que es una comedia que seguramente no lo has tenido fácil al inicio de ser aceptado porque no era lo que se movía en los circuitos y no era lo que la gente estaba acostumbrada pero ante la reacción de que algo no funcione puedes decir bueno pues esto no o vencer el miedo de decir yo no valgo y decir no 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 esto creo en esto y voy para adelante yo lo veo un poco lo mismo que salir delante que te tiren piedras y pues a tomar por culo o sea vamos para adelante no sé sí la verdad que no fue tan valiente en mi caso o sea mi caso no es que yo dijera estoy convencido de que esto es bueno y por lo tanto no tengo mi caso era más bien que no tenía otro plan no tenía plan B entonces si yo lo hubiera podido hacer de otra manera lo hubiera hecho de otra manera pero me salía esta mierda y yo muchas veces me apeteció ser un cómico y me apetece más estándar que lleva de una manera un poco más elegante toda la situación y lanza los chistes muy bien y no lo consigo realmente no me disgusta ¿qué es lo que te impide eso? pues eso la ansiedad o algo algo tengo que no soy capaz de mantener ese estilo ¿cuánto estás llorado de tu espectáculo? ¿cuánto he llorado? ¿cuánto estás? si quieres que vayamos ahí ¿cuánto has llorado? ¿cómo se mide esta mierda? ¿cuánto es ¿cuánto es guionado? o sea ¿cuánto? ¿cuánto guionado? vale, vale ¿cuánto es material escrito de cuando voy a verte pues en un show ¿no? son dos horas pues a veces palabra por palabra a veces la gente me dice joder que viene improvisa claro yo me callo pero con el público también o sea las interacciones con el público también las tienes algunas también algunas también porque claro sí da la sensación de naturalidad ¿no? bueno la verdad es que sí como buen farsante me desenvuelvo ¿no? sí pero luego sí sí yo creo que la realidad sería que hay más material escrito del que parece claro si yo cuando en red digo bueno mira qué guay está haciendo una intro claro hablando con el público un rato antes de hacer el show ¿no? y a lo mejor esas conversaciones las he tenido con muchísima gente muchísimas veces la misma conversación y entonces yo decía y mi colega llevamos una hora y me dice no apagan las luces del público digo hostia no 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 claro y todo el show es con luces del público pero porque yo lo pido antes de la actuación digo no me apaguen las luces que a mí me gusta verle las caras a la gente claro claro esto es muy muy inusual yo no era era notorio que las luces no estaban como habitualmente suelen estar en un claro claro es eso pero o sea no es no es una sensación negativa simplemente te da una situación como público de decir ¿qué está pasando? ah vale vale algo extraño ahí algo está si no la puesta en escena habitual y además veías las caras de la gente como que todo el mundo se está pasando guay pero es este punto de decir de hostia cuando apagan las luces claro claro y luego ya hay un momento donde todo el mundo se ha dado cuenta de que ya está pues es esto y es eso pero joder ¿eso he buscado por ahí o simplemente es porque tú bueno ya te digo no no soy capaz de pensar a tan largo plazo o sea tan casualmente como diciendo si hago esto eso tendrá determinado efecto si no se me ocurre algo y digo a ver qué pasa vamos a probarlo pero luego si me dices que esa era la sensación es algo guay buenísimo claro porque es esto es pierdes un poco de control como público si te sientes no acabas de sentirte cómodo pero es que eso es un poco lo que pero no es una comodidad es lo que te digo es esto de es como una peli de miedo vale lo disfrutas pero estás ahí en plan de ¿qué va a pasar? o voy a ser yo ahora o que de repente tú que llevas un gorro claro estar en la sombra tiene como mentalmente es distinto quiero hablar de eso pero sí en cuanto a Darío Faux que fue el premio de teatro él decía que para el improvisar no era lo de decir lo primero que se te ocurre sino lo que has dicho siempre que parece que lo dices por primera vez era su manera de verlo pero también entiendo que hay una manera de improvisar yo a mí me gustaría atreverme más a eso de que de verdad sea prácticamente todo el show lo primero que se te va ocurriendo pero algunas cosas sí que salen a ver si sí a veces intento ¿sabes? intento tocar eso pero como te decía antes a veces no es fácil estar en contacto con eso en mucho tiempo te quema un poco pero luego imagino entonces si me dices que estás quitos que en alguna forma vas como con una especie de visión Terminator en plan ¿dónde hay dos hermanos? aquí hay dos hermanos ¿no? aquí hay una pareja aquí hay no y vas haciendo esto o sea como te estructuras el público en la mente para ir buscando dónde entrar no, no te lo estructuras pero es un poco por instinto pero ahí de repente estás tan despierto porque como te decía antes te estás enfrentando al miedo y como un animal intentas sobrevivir entonces realmente sería quizás algo muy comparable con eso un animal que no sabe nadar y de repente tiene que mantenerse a flote y sacar la cabeza fuera del agua como puede entonces te sientes así y eso te hace estar fíjate que yo no soy una persona especialmente despierta más bien todo lo contrario pero ahí ahí tienes que espabilar entonces como entonces te acabas fijando en todo yo no soy una persona muy observadora menos en esa menos ahí y ahí es que no tienes es que es como tienes que agarrarte a eso para sobrevivir entonces te acabas fijando en todo en detalles que escuchas se te agudizan sí bueno pero eso es ansiedad en realidad es ansiedad pero la ansiedad la ansiedad es negativa cuando no tienes no responde a nada ¿sabes? cuando te pasa a ti en tu casa que estás solo y ahí es jodido porque te puede pero claro pero eso lo decía y aquí la puedes canalizar claro pero lo decía esto lo vi en una entrevista hace poco con un científico te decía si estás delante de un tigre y te está mirando ojalá por favor que estés ansioso porque eso te va a hacer sobrevivir claro claro ahí no es recomendable no ahí tienes que ese es el estado que es estar alerta el mindfulness el ritmo cardíaco alto para que puedas activar esto percepción para ver lo que pasa en los movimientos y adelante o sea es un sería lo más correcto y tú eres ansioso fuera del escenario de hecho sí pero es lo que tú dices que fuera del escenario lo ves como más dramáticamente y arriba del escenario ves que le puedes dar esa salida y una vez la escuché bueno alguien mencionó o de algún lado leí abrí un libro y de repente me conté con esas frases de que Freud decía que para él si hubiera que identificar el concepto de ansiedad con un gesto sería un grito sordo sí eso te lo escuché y cuando lo escuché de repente porque llevo llevo haciendo eso desde el principio es un tig ¿no? bueno desde el principio pero es un tig tuyo es un tig mío desde la preadolescencia que le has podido dar un uso o sea bueno claro hostia pues igual es un claro ejemplo también de esto como que eso que igual surge un poco de la ansiedad de repente lo acabé haciendo arriba del escenario por ansiedad siempre pero en el escenario consigue tiene una tiene una fusión ahí quiero hablar del sofá tío hay que hablar del sofá porque ha pasado esto y yo creo que detrás de eso hay mucho más que solamente vamos a hacer el loco rompiendo un sofá no hay mucho más ¿tú crees que no? a mí me llamaron ese día y me dijeron esto es lo que hay que hacer hay que hacer esto yo pensé que preguntarle para mí te llaman como a un sicario como un mafioso que quiere matar a alguien y dice ¿a quién llamamos? vamos a llamar a Ignati ¿y a ti te pareció cuando la idea te... sí, sí a mí me entró vamos yo de hecho como lluvia pero ya me estaban casillando con gritos sordos chupar pezones decir alright y claro acuchillar sofás de repente fue una puerta para mí que se abrió esa es mi pregunta si había sido idea tuya o había sido guionado por el programa se les ocurrió a ellos a David Brocano a Ricardo Castellas a Jorge Ponce y pensaron en mí como el brazo ejecutor pero te cayó a ti todas las piedras y me cayó a mí todo como si yo en plan loco sin avisar a nadie saliera allí a acuchillar sofás pero bueno en parte para mí esto lo he hablado con un colega que era en plan de es que ¿qué vas a hacer con un sofá con la resistencia si no es esto? claro era lo más lógico yo creo que ahí salió la idea como aquellos se iban a sentir un poquito fuera de lugar con ese sofá y en la resistencia que va un poco en contra de la filosofía del programa exactamente y fue como un entonces claro una solución buena era esa nos quedamos con el sofá pero nos destrozamos me ha parecido quería comentarlo porque quería saber cuál era el origen de esto y ahora tengo eso quiero hablar de tus dos proyectos como más creo personales que son Petróleo por un lado y el fin de la comedia por otro lado porque creo que ahí no sé bueno sí realmente personales sí desde el punto de vista que estoy yo pero ahí ya te digo el fin de la comedia con Miguel Esteban y Raúl Navarro Petróleo con Luis Mi y toda la banda de Tigres Leones claro cuando hacemos la resistencia eso lo vamos Luis Mi y yo y nos acompaña David Ricardo y Grison pero cuando actuamos por ahí es la banda de Tigres Leones que es la banda de ellos de toda la vida que se acopla nos acoplamos y hacemos lo de Petróleo entonces lo que quiero saber empezamos por una de las dos que tú quieras pero cómo salió vamos a poner el fin de la comedia cómo se plantea esta idea pues Miguel Esteban y yo que nos conocemos desde los tiempos de que te conté antes de de hacer el primer comedy club que hubo en la plaza del Carmen en el Handyman y ya hicimos una serie que la colgamos en Youtube y ahí se puede ver que se llamaba Todo el mundo quiere ser como Ignatius Farray vale y vamos a hacer siete episodios de cinco minutos cada uno mezclando animación y imagen de vídeo y nos gusta cómo quedó bastante salvaje muy loca pero eso era como un germen de lo que luego era el fin de la comedia como yo interpretándome a mí mismo por otro lado Raúl Navarro que conoció a Miguel Esteban en el intermedio estaba haciendo una serie también que terminó colgando en Youtube que se llamaba Perestroika yo trabajé ahí de script en un capítulo ah sí hostia qué fuerte qué bueno pues de alguna manera todo eso confluyó y nos propusimos hacer el fin de la comedia Miguel él y Raúl eran muy fans de la serie Louis entonces ese tono ese tono influyó mucho en la serie nuestra en el fin de la comedia ese tono realista que la comedia un poco surge muy fluye en el sentido de que no hay ningún chiste de hecho a la hora de escribir los guiones lo primero que hacíamos era quitar los chistes si tuvimos la tentación de escribir alguna frase ingeniosa o graciosa era lo primero que se caía del guión y aún así es cómica la serie y aún así es cómica pero no surge de chistes ni de diálogos graciosos sino de la propia situación te va llevando a esa atmósfera y además el personaje de ahí el innato de esa serie es como una persona más tierna más apocada un poco más es como yo realmente soy más así fuera de la serie tú a veces te identificas más con tu personaje en la serie o sea como con esa persona más inseguro sí sí yo me veo más yo con cierta ternura con cierta Miguel Esteban claro y Raúl también que me conocen ya como como amigo fuera de los escenarios ellos saben que yo soy así pero a lo mejor fue una sorpresa para la gente que vio la serie y que solo me conocía de verme actuando a lo loco yo soy uno de ellos desde luego porque ahí te da una en plan de ah bueno claro no era un loco claro de repente es como una una sorpresa pero ves es que eso para mí es lo que lo que le da un valor lo que hablábamos una cosa es que alguien actúa como un loco porque es un puto loco bueno tiene un valor y está de puta madre pero cuando alguien actúa con un loco pero notas que hay mucha más profundidad en esa persona que solo de esa superficie de loco es cuando esa locura gana un valor diferente porque es una elección no es una obligación es una elección bueno no estoy seguro hasta qué punto no sé si yo lo he elegido porque ya te digo como te decía antes yo no he elegido actuar así o sea ya me hubiera gustado yo actuar de otra manera claro pero eliges actuar sí no es que tú eres así elijo ya que veo que no tengo otra alternativa decido dejarme llevar y digamos que todo lo que sucede conviene o sea una vez ves que te vas conociendo a ti mismo y ves que no eres capaz de hacerlo de otra manera pues acabas refugiándote ahí un poco no como algo conformista pero le acabas encontrando es como hay una frase que dice si tu casa está ardiendo aprovecha el fuego para calentarte entonces es una situación que tú no controlas pero intentas sobrellevarla y antes queda poco tiempo ya tienes que entrar al station en 15 minutos son y 20 8 y 20 8 y 20 lo sé 10 minutitos y cerramos esto pero quiero hablar de petróleo porque me puse a escucharlo no había escuchado nada sabía que existía pasa un poco lo mismo con el fin de la comedia en el sentido que la gente cuando escucha petróleo por ejemplo cuando van a un concierto la resistencia tiene mucho mérito lo que hacemos porque estuvo muy loco David Broncano no sabe lo que va a tocar hasta 30 segundos antes de empezar a cantar la canción y en Sobre la Marcha intenta hacer y lo hace bastante bien o sea sacamos los temas como podemos pero cuando ya como te digo viene toda la banda de Tigres Leones tocamos en salas en festivales también la reacción de la gente suele ser hostia nos pensábamos que esto era una broma y al final suena mejor de lo que pensábamos joder tío yo los temas grabados que tenéis en Spotify yo flipé porque ahí veo mucho veo mucho Nick Cave veo mucho Sonic Youth veo mucho como cositas de cosas que te recuerdan a este tipo de 80s 90s underground ¿no? y me mola mucho no sé si eso como son referentes tuyos o todo va por ahí un poco sí empezó realmente todo empezó una vez hablando por Twitter un poco con plan de broma entre Luis y yo de montar una banda como The Fall que Mark Smith el cantante de The Fall acaba de morir y es como una banda de post-punk que siempre nos gustaba a los dos pero Luis y yo somos muy fans de Prince también yo de Tolkien Hedge el de la Velvet Underground entonces un poco se juntó todo eso ¿las letras las escribes tú? las letras son mías sí porque claro la parte esa de esto volviendo a través de El fantasma de la libertad ¿no? esa canción Hagas lo que hagas es como te la cantas a ti hagas lo que hagas te arrepentirás sí bueno no sé no las compones con mucha intención de decir esto significa determinada cosa pero un poco te gusta como suena un poco te gusta la idea que a ti te parece que representa eso eres consciente de que luego la gente lo entiende cada uno a su manera como es lo natural bueno y de repente se te ocurre que cantar eso puede ser entretenido ¿sabes? que no te vas a cansar de cantar eso porque de alguna manera te has sentido ahí reflejado no sé no llego a saber interpretar qué significa cada cosa pero te ves reflejado de alguna forma luego Luismi él hace la música entonces la parte musical yo pongo la letra a veces la canto él de ahí saca una idea musical o él me pasa una idea musical suya y yo le intento poner ahí alguna canción entonces entre los dos funcionamos y luego un paso posterior es juntarnos ya toda la banda en los ensayos que ahí todavía vuelve a salir de otra manera a la canción entonces entre todo el grupo la vamos perfilando ¿os habéis planteado el LP o vais a seguir sacándote mitas? bueno de momento vamos a ir sacándote metas que no fue una cosa que nos habíamos propuesto pero nos lo empezaron a proponer pero no salió de nosotros es decir vamos a grabar un disco y de momento el último que hicimos era mitad de Tigres Leones mitad de Petróleo sí, exacto eso es lo que vi que era un LP compartido ¿no? una especie de algo así joder tío para componer las letras básicamente lo haces por sonoridad o son imágenes o son conceptos no, no no es por sonoridad decir solo por el sonido o sea no sino ya te digo me gusta como de repente suena esa frase o como se me ocurre cantarla pero luego también me gusta la idea que para mí puede representar eso pero a veces te pasa que la idea aparece una vez que has creado la frase y dices hostia creo que esto quiere decir esto sí no lo controlas yo creo que eso es lo bonito también que es una cosa que ves que se te escapa un poco de las manos pero de repente se te ocurre simplemente a base de darle vueltas y darle vueltas de una manera un poco obsesiva acaba significando algo para ti ¿y crees en la anarquía? si creo en la anarquía creo en el caos ¿no? vale sí puede ser algo similar sí sí, sí, sí ¿qué es lo que te...? el amor es caos el amor es el diablo el amor es el diablo el amor es el diablo ¿vale? ¿por qué? porque el amor es todo lo contrario a lo... este es el lugar para hablar de esto sí, sí, por supuesto o sea, estamos ahí digamos que hay un orden hay un orden en el cosmos y el amor es un acto de violencia contra eso ¿por qué de violencia? porque, por ejemplo imagínate que una frase ya acabamos de una frase por ejemplo para petróleo una frase en tu cabeza existe esa frase como frase pero llega a la gramática y saca un fonema o un prefijo o un sufijo o sea, ejerce violencia sobre el lenguaje para destacar algo sobre el resto o por ejemplo la energía nuclear tú tienes un no soy científico pero básicamente se trata ¿no? de separar el átomo la fuerza tienes que ejercer una violencia para poder separar algo que está junto entonces digamos que el universo tiene entropía ¿cómo es? la energía la entropía es lo que rige ¿no? la entropía es algo que bueno que no tiene una unidad ¿no? entonces el amor por ejemplo cuando te enamoras a una persona está toda la gente ¿no? eso sería como un sistema entrópico pero de repente tú ejerces violencia sobre ese sistema y destacas una cosa por encima del resto la sacas para empezar y la destacas y la sublimas entonces en ese sentido el amor es el diablo porque está ejerciendo el mal a la calma en el sentido de que estás violentando algo que tenía una unidad y tú te empeñas en romper eso estás esforzándote la entropía claro conlleva un esfuerzo para mantener eso pero el amor conlleva mucho esfuerzo pero no es voluntario ¿no? esa sensación es destacar te llega de repente y después te llega te llega San Agustín decía amor meus pondus meus que una letra de petróleo era así el tema que menos ha triunfado de petróleo fue una letra que hicimos en latín amor meus pondus meum ilo ferro cocuncu ferro el amor es mi peso en el sentido de gravedad él me lleva por donde me quiera llevar yo voy donde él me quiera llevar yo voy por donde él va entonces imagínate en una ladera una piedra que cae eso es tu amor te dejas llevar en ese sentido es verdad que no eres consciente de estar haciendo el esfuerzo porque te dejas llevar pero para mantener viva esa llama de alguna manera tienes que mantener ese esfuerzo o tienes que no ver lo otro que te hace o ser ciego a lo otro claro la cegra del amor sí que creo que es algo voluntario que es el no querer ver la parte mala pero el que te pase como que si se pudiera elegir yo creo que mucha peña se habría librado de un montón no quiero esto por eso te digo que es un gesto violento y te sobrepasa claro te sobrepasa y a ti te pasa personalmente te sobrepasa de amor cuando te pasa bueno te dejas llevar es una cosa que tú ves como una fuerza que está por encima de ti como la comedia la comedia entiendo que el poder último la fuerza última de la comedia es la conciliación entonces en eso se parece mucho al amor ves claro ahora me estoy contradiciendo porque aquí es la fuerza opuesta aquí no estás separando algo al contrario estás conciliando entonces se habla mucho de la potencia de la comedia en cuanto a ofender a gente pero yo creo que eso es secundario se da cuando algo no sale bien pero la comedia cuando sale bien no es ofensa lo que crea sino conciliación de repente dos personas aunque piensen de una manera muy distinta se están riendo juntas y el amor a lo mejor en ese sentido si lo entiendes así es sacar algo de algún lado para que esté contigo entonces ser padre es vivir en una situación violenta constante ser padre es vivir en una situación violenta constante porque es amor para siempre amor parental claro y no puedes escaparte de eso como constantemente se te está destacando alguien todos los días todo el rato desearías que tu hijo fuera alguien más anónimo para ti que le puedas decir nada otro día claro por eso en ese sentido si es un ejemplo claro de que el amor conlleva mucho esfuerzo claro bueno en ese caso el esfuerzo que hacen unos padres es brutal pero tú has notado cambio en ti desde la paternidad o como que bueno ojalá me gustaría decir que sí me he serenado claro si digo que no este vídeo puede ser utilizado contra mí el tribunal este no se ha sentido y nadie por ejemplo el ser humano otro ejemplo bueno el ser humano no es la única especie que se masturba pero el ser humano es la única especie que se masturba apuntando apuntas a alguien o sea de entre todas las personas sacas y destacas a una persona solo la que decide masturbarte claro los demás se masturban como por como una purga como para purgarse como con el terror de comer hierba esto ya hay que sacarlo de aquí en cambio tú decides eso una persona amarla destacarla de esa forma y masturbarte claro perfecto yo estoy aquí mirándonos contigo me sabe muy mal porque son y 33 y tú tienes que actuar y no quiero te sirvió más o menos lo que hablamos te quedan 5 minutos hablamos un poco más y si no te vas ya lo que tú bueno no sé tampoco había más cosas no cosas no habían eso todo ha ido saliendo no de verdad no sé simplemente por cerrar aparte de gracias por venir y todo esto no sé me molaría que tú te ves haciendo nunca te ves en el concepto de grabar una especial de comedia o de hacer algo así hombre sería bonito uno siempre tiene esa vanidad ¿no? de decir hostia no está en tus planes no es como algo que bueno en mi caso no es tan sencillo en mi caso tendría que convencer a alguien de que de verdad decir ahora en un escenario que masturbarse apuntando es algo que tiene un valor ahí ¿por qué no tío? pero aquí no hay a lo mejor no todo el mundo lo ve a la primera que flipo que no hay especiales de comedia en España apenas eso sí de verdad debería haber más y sería una salida muy bonita porque hay cómicos geniales que sería muy bonito que tuvieran esa trascendencia joder por ejemplo hay cómicos muy buenos hay algunos que al principio cuando empezamos a actuar todos como te dije antes al principio de los 2000 es un viaje muy bonito porque somos muy compañeros y un poco han ido pasando los años y te vas colocando en los puestos de la industria del entretenimiento como la primera trinchera entonces la gente de Laura Chalante por decirlo de la época aquella de Laura Chalante pero Miguel Esteban por ejemplo ahora está trabajando con ellos haciendo los guiones de capítulo 0 de esa serie y bueno Daniel Rovira por citar es una estrella de cine David Broncano Keke toda esa gente que empezamos juntos Keke y yo empezamos el primer año de Broncano es verdad que vino un poquito posterior pero por ejemplo encontramos las puertas que estaban mucho más abiertas entonces tuvimos esa suerte y ahora hay cómicos muy brillantes por decirte un nombre pues por ejemplo Iggy Rubín Lalo Telorio Valeria Ross son gente más joven que nosotros pero llegó en un paso posterior y ese circuito de actuaciones todo eso que había montado ellos no se lo han encontrado entonces para nosotros fue muy fácil muy fácil bueno lo teníamos más fácil era más fácil de que de repente la gente te reconociera te valorara se fijara en ti y hay cómicos mejores que nosotros que eso no lo han tenido tan fácil entonces alguien como Iggy Rubín o Valeria Ross o Lalo Telorio por cierto te de tres nombres de los más colegas pero en esta situación hay tantos cómicos así que son muy brillantes y no se pueden permitir ir a actuar a una sala porque porque les va a costar que vaya a ir gente que pague una entrada cuando cuando ellos podrían cobrar la entrada por decirte algo por el fondo de estos profesionalmente y para ellos por su talento podrían cobrar la entrada más cara que nosotros que yo por ejemplo pero no se lo pueden permitir porque no hay gente que les tenga en esa consideración entonces eso sí que me da rabia y ojalá pudiera la industria Netflix y tantas plataformas hacer especiales como existen en otros sitios para que esta gente pueda grabar y que se puedan conocer por ejemplo Comedy Central ahora se lo está replanteando volver a grabar actuaciones de cómicos que antes lo hacían ahora Fibetalanda que en el picnic que graban esos especiales se convierte como un escaparate para cómicos que graben 10 minutos que acaban de escribir los pueden grabar y eso aunque sea por internet que la gente lo vea entonces es bonito tener esa salida ojalá eso empiece a suceder yo creo que además ahora estamos en un momento en que está creciendo muchísimo y tenemos Netflix aquí que han montado estudios y que han montado todo y en un momento pienso que tiene que empezar a pasar esto yo creo que sería un paso natural bueno pues tío mil gracias vete a actuar ya porque me sabe mal siempre no sé mira es la cámara de despedirse y si quieres decir alguna mierda por favor tienes que decir tu cacho por ahí un bezo adiós